¿Cómo ves vos el talento digital, sobre todo en el mundo creativo en el que estás vos? ¿Qué está pasando? ¿Qué estás viendo? Hoy por hoy lo que nos pasa es que todas las carreras en las cuales empezamos a estudiar se están reinventando. Si se quiere, hay como dos modelos en los cuales podemos mencionar un modelo que es el que ya estaría, si se quiere, muriendo de alguna manera, que era el 440. Son cuatro años de educación superior o de las grandes carreras y los títulos universitarios y 40 años de experiencia trabajando un poco en lo mismo, a poder llegar a un modelo ahora que es cada cuatro años. Cada cuatro años necesitamos capacitarnos y aprender una nueva skill y poder tener esto que mencionaban en la charla anterior, poder probar on-site, poder experimentar, poder reinventarnos creo que todos juntos. Históricamente, Latinoamérica y mismo Argentina, en los últimos 20 años formamos parte de lo que es las carreras Steam. Estamos en los 10 primeros lugares. Y lo que nos pasa con esta nueva generación que también elige estas carreras, pero también elige estos oficios, el probar, pasa que están eligiendo startups, eligen compañías de tecnología para poder comenzar sus carreras y también hasta lo que está pasando es que eligen comenzar sus propios proyectos. Y mismo estas empresas de tecnología y las grandes empresas, tal vez también como nosotros, están buscando estos startups para poder adquirir, pero no adquirirlos solo en el hecho de pensar el proyecto que están desarrollando o los proyectos que estén desarrollando en sí, sino porque son grandes incubadoras de talento digital. La pandemia aceleró un montón de las tendencias y comportamientos que hoy estamos viendo que este año se profundizaron mucho más y hay nuevos hábitos que con el confinamiento estamos viendo. Nosotros desde Gunderman Thompson a nivel global se desarrollan muchos estudios en Gunderman Thompson Intelligence y uno que trabajamos ahora, que fue el Future 100, en donde hablamos de este gran reskill, pero no solamente hablamos de eso, sino hablamos de esta reinvención de estos nuevos colaboradores. Y hablamos también de la popularización del trabajo remoto, del auge de las economías nómades, hoy por hoy, al no tener más fronteras, al poder tener distintos usos horarios, hay una gran oleada de estos trabajadores remotos y los estamos siguiendo a estas nómadas digitales. Y en tu pregunta hablabas un poco más del espacio creativo. La realidad es que nosotros no estamos ajenos a esto. Nosotros desde Gunderman Thompson somos una agencia creativa de datos y tecnología. Entonces, hoy por hoy, nos pasa que al formar parte de Gunderman Thompson tenemos que ir aprendiendo estos nuevos oficios, estos nuevos skills, es poder investigar, es poder curiosear, es poder aprender cosas nuevas y la escasez de talento. Estas escuelitas que tal vez mencionaban antes, para nosotros no es ajeno. Y parte de eso es lo que hoy estamos profundizando y estamos incentivando mucho en Gunderman. La realidad es que de acá se abren un montón de temas porque hablamos de los nómades digitales, hablamos del trabajo remoto. Y también lo que nos pasa desde Argentina es que hoy no tenemos un marco legal que nos acompañe. Es algo que está en proceso, se está desarrollando. Hay muchas cosas que hoy se ven. Pero bueno, nada, para no entrar y no irme por las ramas, te pregunto a vos, sigo el guión, obviamente, ¿qué le pasa al talento digital? ¿Qué tendencias observan en Argentina desde organizaciones tecnológicas como Google? ¿Y qué le pasa a Google con el talento siendo ustedes formadores de profesionales digitales? Totalmente. Bueno, yo estoy en Google hace 16 años. Tuve la oportunidad de acá hacer el primer empleo en Argentina. Entonces creo que tengo como una buena visión de la tendencia de estos últimos años, lo que fue pasando, cómo se fue acelerando todo esto de la necesidad de talento digital. Les cuento un poco de historia. En Google al principio, cuando vos entrabas, tenías muchas entrevistas. Te pedían cierta formación de grado estricta. Pedíamos un promedio mínimo de 8. Esto lo digo porque son cosas que ya no pasan y que vosotros somos mucho menos biopes de lo que éramos hace 16 años. Nos fuimos evolucionando con mucho lo que salvo antes en la charla de María Benitincho y cosas que mencionaba recién Eli. Y bueno, yo en lo personal tuve 13 entrevistas para entrar a Google. Después nos dimos cuenta que con 8 entrevistas, digamos, era suficiente. Después vimos que con 4 entrevistas podíamos tener una buena idea de si la persona podía andar en Google y si el trabajo que le ofrecíamos era bueno para esa persona. Y en Google contratamos por consenso. O sea, la realidad no es que yo digo, esta persona la conocía en el mercado, mi interesora quiero contratar, sino que tengo que tener el consenso de un grupo de hiring, de contratación, que se tiene que poner de acuerdo en una mesa y consensuar sobre cada candidato y cada candidata que entra en nuestra compañía. Así que fuimos evolucionando. Y hoy mismo para muchas posiciones tampoco estamos pidiendo título de grado. Tenemos gente que ha entrado en Google y que tiene una experiencia relevante que equivale, consideramos que equivale a un título de grado. Con lo cual está evolucionando muchísimo. Y hubo dos factores relativamente recientes que esto todavía lo aceleró más. Tres, voy a decir. El primero fue, obviamente, ya hablamos recién, la pandemia, ¿no? El segundo fue la llegada de los VCs, de los fondos de capital de riesgo, de startups a la región, ¿no? Consorbank y otros, Casec, que han estado apostando fuertemente a startups. Eso produjo una aceleración. En Argentina, que ya teníamos como una comunidad de startups relativamente formada, pero, obviamente, se aceleró. Pero en países como México, Colombia, fue una explosión porque antes no había tanto movimiento. Eso produjo una competencia y una necesidad por el talento digital mucho más fuerte. Y la tendencia, la tercera tendencia es que ya, un poco, yendo a esta imagen que había dicho Mariano de cruzar el charquito, ¿no? El río del otro lado. Ya somos mucho más los que estamos del lado digital. Y eso genera también más demanda exponencial. Porque todo lo que se va creando es como un stack de cosas, en lo cual lo vas creando. Entonces, vas creando y vas acelerando la evolución. Entonces, eso genera la necesidad de más y más talento. De hecho, hoy, las estrategias muestran que 7 de cada 10 personas, perdón, 7 de cada 10 empresas en Argentina que buscan talento digital, les cuesta conseguirlo, ¿no? Entonces, eso, digamos, Google no está ajeno a esa problemática. La verdad que lo hemos medido y no estamos en los últimos dos años en una tendencia demasiado radicalmente diferente de lo que venía pasando en los años previos en cuanto a rotación. Tenemos una rotación bastante baja en Google. Y tampoco vemos que es muy diferente a otros países de la región. Argentina es un poquito más arriba de otros países de la región para algunas dinámicas propias del mercado. Pero, en general, vemos que estamos en la situación que siempre tuvimos, que es, digamos, mucha avidez por conseguir talento y dificultad a veces para conseguirlo, ¿no? Y, bueno, son muchas las cosas que estamos haciendo. Después vamos a charlar. Pero, básicamente, te estás adelantando la pregunta. Sí, sí, sí. No, no, pero quiero dejar como la intro, que es un trabajo de dos partes. Totalmente. Bueno, era parte de la pregunta que, ¿cómo y qué hacen desde Google para resolver estas cuestiones de rotación? Claro. Estamos, justamente eso es lo que quería decir, que es un trabajo de dos partes. Es Google y es la comunidad. Y la comunidad con un montón de partes. Empieza, primero, por la formación que nos excede, o sea, que nos involucra y nos excede, las dos cosas, ¿no? En el sentido de lo que estamos formando en las escuelas, ¿sí? Colegio primario, colegio secundario y en las universidades, ¿no? Quizás como empresa podemos nosotros interactuar mucho más activamente con las universidades, pero a nivel ya secundario o primario estamos, a veces, nos cuesta bastante interactuar. Así que tiene que ver también con políticos gubernamentales que tienen que empezar a fomentar este talento digital. Que Argentina, les digo, tiene una, bueno, ya lo saben, una base de talento súper fuerte. La verdad que es un placer cuando estés en Argentina. Yo tuve, ahora estoy hace un año, justo ahora casi un año, de estar como agente general de Google. Y antes estaba en un rol regional. Con lo cual tenía una visión súper, súper, digamos, balanceada de lo que pasaba en México, en Chile, en Colombia, Perú y en Argentina, de verdad que, bueno, teníamos nuestras ventajas a la hora de contratar. Pero, bueno, se aceleró la demanda, con lo cual estamos en una posición más competitiva que lo que era hace tan solo 3, 3, 3 años. ¿Qué hacemos de Google? Bueno, básicamente, primero mucho foco en contratación y ponemos mucho foco en contratar en forma diversa, ¿sí? ¿No? Entonces, queremos también contribuir. Primero porque creemos que podemos hacer mejores productos si la gente que trabaja en nuestra compañía es como un espejo de lo que está pasando en la sociedad, ¿no? No como un grupo de élite aislado, sino que somos parte de y estamos en la sociedad, con lo cual queremos comparezarnos a la sociedad en la cual estamos. Entonces, por ejemplo, tenemos a la hora de contratar, ponemos foco en contratar de universidades públicas. Obviamente, tenemos en Google paridad varones y mujeres. Tenemos, digamos, contratar de comunidades subrepresentadas. Ponemos foco en contratar gente que no sea de Buenos Aires también. Hacemos un esfuerzo especial porque mucha gente no se siente interpelada por el llamado. Y yo también puedo trabajar en Google. Y la verdad que, bueno, hay que tener una buena educación como en cualquier trabajo que requiera un skill profesional, estar preparado, pero queremos ser mucho más cercanos de lo que la gente creo que para él piensa que es entrar a trabajar en Google, un poco por lo que yo escucho a veces en cómo se nos saca la gente, cómo me escriben por LinkedIn, es como trabajar en la NASA. Le digo, no, no, por ahí vos tenés los skills que necesitas. ¿No? Entonces, bueno, queremos justamente llegar con nuestras políticas de contratación a muchos más lados. Después, solamente tenemos un plan de formación interno que no es una escuelita. La verdad que, de nuevo, como vos decías recién, los talentos o los skills como que van venciendo. Yo estoy en Google hace 16 años y tengo este constante síndrome del impostor de que nunca sé todo lo que tengo que saber y nunca leí los emails que tenía que leer del todo. Me pasó hoy a la mañana con un email de novedades semanales de lanzamiento de productos. Solamente el email semanal de lanzamiento de productos nuevos o features de los productos ya es inmemorizable, digamos. Entonces, es como que van quedando capas, digamos, y más o menos sacas como patrones de lo que está pasando y vas entendiendo y navegando un poco la situación. Pero es imposible estar al día. Entonces, lo que es digital, hay que relajarse un poco con eso, no tomárselo un poco así como contaba también Mariano, esto de sacarse el traje también digital. Hay que decir, bueno, lo que tengo que tener es espíritu de aprender. Después, el resto, si yo tengo espíritu de aprender y me comprometo en ese aprendizaje, el resto va a ir llegando solo. Así que, bueno, después también en Argentina hace poco lanzamos un centro de ingeniería, hace un par de años, ya casi un par de años, que fue un sueño que tuvimos muchísimos años en Argentina, tener un centro de ingeniería. En este caso es para unir a servicios de desarrollo de soluciones de cloud, machine learning, inteligencia artificial, big data, miración a la nube. Y ahí contactamos un montón de talento mucho más diferente de lo que nos contactaban antes, porque antes era mucho talento en marketing digital y en otras funciones que teníamos acá en Argentina regionales, siendo una oficina regional, y ahora es más talento, por ahí más del puro palo desarrollador programador. Y también vemos que nos están comprobando cosas nuevas a nuestra cultura. Nos permitió también esto, porque con el marketing digital sí había, digamos, como una brecha generacional. Veníamos en su momento, entonces muchos de los que entrábamos eran chicos más jóvenes que los íbamos formando, venían de otras compañías. Y ahora, siendo desarrolladores, como comentaban antes, uno puede aracar a cualquier edad a programar. Entonces entró gente grande. De hecho, el otro día me pasó todo un flashazo al... Dijo, esto es un patrón, esto está fuera del patrón. Tenemos a los jueves como una reunión de toda la empresa que hay cerveza. Entonces, bueno, todos toman cerveza. Y se me acerca un señor más grande que yo con vino, ¿no? Otra onda, digo. Se me acerca de hablar con vino. Digo, como uno está acostumbrado a la típica juventud, que en teoría la mayoría toma cerveza, bueno, ahora justamente esto de programar tenemos acceso y oferta a un perfil etario mucho más grande del que teníamos hace unos años. Seguramente yo cuando empecé en California, empecé 15 días en California a trabajar, un compañero que tuve en mi primera camada de Google fue un compañero de 70 años que empezó a trabajar ese día junto conmigo. Así que, bueno, eso en cuanto a interno. Y para ir cerrando, en cuanto a lo externo, hacemos un montón de cosas. Tuvimos el programa de crecer en Google para jóvenes, del cual ya pasaron 600 jóvenes en los últimos años en formación en habilidades digitales, duras y blandas también, como hablaban antes. Tuvimos también el crecer en Google en general, por el cual ya pasaron más de 600.000 personas en Argentina en los últimos varios años y también en formación en habilidades digitales. Y ahora lanzamos este año las 3.000 becas junto con General Achievement para certificados de carrera de Google. Y este año, para el 2023, en realidad, contribuimos con 100.000 dólares para General Achievement para también fomentar otras tantas becas justamente de formación en skills, que son técnicos, pero también les damos un montón de herramientas en habilidades blandas, que es un poco lo que se necesita en el mundo de hoy. Buenísimo. ¿Verdad? Sí, gracias, gracias. Suya, su pregunta. Sí, bueno, a ver. Hablamos mucho, mucho. Es como raro esto, ¿no? Sí, sí, sí. Está como todo tangionado. Sí, pero todavía un poco fluir. Hagámoslo más fluir. Sí, a ver, de esta tendencia, digamos, vos mencionaste algo que me encantó un poco como lo resumiste, que es Wunderman es una empresa que viene del palo creativo, pero ya ahora se están viendo como de datos, análisis de datos. Esa es una miración que la están haciendo ahora en vivo. Entonces, ¿cómo está impactando esto en la industria publicitaria, puntualmente estas tendencias que mencionábamos? Por ejemplo, un poco, ya me contaste un poco antes, pero ustedes, ¿cómo lo están viendo? Sí, nosotros somos una agencia creativa de datos y tecnología. Sí, me encantó esa definición. Parte de agencia creativa, está buenísima. Sí. Parte de agencia creativa, parte consultoría y parte empresa de tecnología. No porque la desarrollemos, sino porque de alguna manera la ejecutamos. Claro. Y la ejecutamos como una habilitadora para nuestras ideas. No la tecnología en sí, sino nos habilita. Pero me gustaría también retomar un poco todo lo que vos mencionaste ahora sobre la rotación y las cosas que hacen desde Google. Google, porque creo que parte de lo que hoy tenemos que focalizar y cuando arrancaba un poquito a hablar con ustedes, es decir, ponerle un poquito más de sentimiento. Hoy por hoy lo que creo que todas las empresas tenemos que empezar a desarrollar, que hablamos de esto de retención, que si se quiere hoy, la retención per se es un concepto un poco más efímero. Hoy tenemos que desarrollar desde cada una de las empresas un lugar de anclaje para todas estas nuevas generaciones. Porque hoy estas generaciones están ávidas de poder trabajar por un propósito, de poder trabajar por el diferencial del proyecto que yo le estoy proponiendo, por las herramientas que le voy a poder dar para que se puedan capacitar, por ese acompañamiento durante la capacitación. Y no solamente eso, sino poder formar parte de proyectos que tengan un impacto positivo en las personas. Y más allá de eso, que sientan orgullo. Que sientan orgullo por ser parte de algo que tal vez es más grande que ellos, pero que ellos van a ayudar a construir. Y esa es la parte donde tal vez a todos estos datos que decíamos, porque hay un montón de datos de esto de pandemia, vimos un montón de encuestas. Y mismo también comparto con vos el sentimiento del impostor, de que no tengo tiempo para poder leer todo lo que me encantaría leer. Hay que relajarse. Y tal cual. Y a veces leo un montón y digo, y todo lo que me falta, todo lo que me falta, me encantaría ir a más charlas y hacer más cursos. Los hago, pero bueno, nada. Hay que buscar también ese balance entre la vida laboral, entre lo que nos gusta hacer y nuestra vida personal. Pero bueno, mencionaba un poco estas encuestas. Las encuestas, la verdad que hablan de que el 41% de las personas en todo el mundo pensaron poder cambiar de trabajo o dejar su trabajo para el año siguiente. Y dentro de ese 41%, el 54% es esta nueva generación de colaboradores y colaboradoras. Entonces, por eso ahí es donde me gustaba hablar de este sentimiento de poder desarrollar este lugar de anclaje. Y mismo también vemos un montón de, o grandes porcentajes de rotación que todas las compañías comunicamos, también nosotros. Pero más allá de eso, es también cómo podemos profundizar el cuidado y la atracción de todos estos nuevos talentos con este propósito en el cual trabajamos. Y mismo también hablamos de que el salario, obviamente el salario es una motivación muy importante en casi más de un 70%, pero también lo es el salario emocional. Recién también en la charla anterior hablábamos un poco de salario emocional. Ese poder desarrollarse con bienestar dentro de la compañía. Y nosotros, bueno, como Gunderman Thompson, formamos parte también del grupo WPP. WPP y el grupo WPP está teniendo un programa que se llama Making Space, en donde la intención es que empecemos a generar un equilibrio un poco más sano con esa salud mental, que ayer fue el día de la salud mental, es que podamos encontrar ese equilibrio entre la vida laboral y entre la vida personal. Mismo esta generación, hoy en este estudio que les mencionaba antes del Future 100, también se habla de que la pandemia llegó para poder profundizar también ese cuidado. Y mismo esta generación, hoy de alguna manera está habilitando distintos canales, distintos puntos de contacto, en donde buscan mayor información, en donde tratan de educarse también y de poder compartir cuáles son las experiencias que tienen con este sentir de que no puedo, no puedo generar ese equilibrio. Que creo que a todos nos pasa. Mismo yo no estoy ajena, no hablo solamente de las nuevas generaciones, yo no estoy ajena en esa desesperación que a veces nos agarra de que tengo un montón de cosas para hacer y que también tengo que, nada, conectar con mi hijo, conectar con mi familia y conectar conmigo con las cosas que me pasan. Entonces, hoy por hoy, de lo que mencionábamos antes de la economía nómade, de poder conectar con lo que son el trabajo presencial, el trabajo virtual, que hoy también todas las compañías tuvimos que dar un salto. Yo me acuerdo, acá está Vicky conmigo, me acuerdo que el día de la pandemia dijimos un día, un viernes, bueno, vamos a hacer una prueba, todos vamos a estar remotos a partir del lunes y ese lunes nunca más volvimos. Y la verdad que todas las empresas aprendimos a poder conectar eso. Y mismo también, otra de las tendencias que vemos mucho es el multiempleo y los microempresarios 2.0. El microempleo, la verdad es que hoy por hoy, dentro de las estadísticas, también se habla de que se está profundizando y hay más de un 30% de nuestros colaboradores y colaboradoras que tienen o que lo hablan por debajo como el otro trabajo. El plan B. El plan B, tal cual que esto, lo que hablábamos de las fronteras, los usos horarios que hoy le dan la posibilidad de poder trabajar desde acá para el mundo. Y estos microempresarios, en los cuales tienen esa motivación por desarrollar sus propios proyectos, la realidad es que cuando vemos todas esas tendencias no lo veo como competencia o por lo menos es una oportunidad que creo para todos de poder decir, no tengo que competir contra, sino tengo que profundizar ese lugar de anclaje, esas ganas de que se queden, esas ganas de que compartan ese proyecto. Y que si en algún momento también se quieren ir para poder probar, que quieran volver. Y ese propósito y esa cosa que podemos desarrollarles o generarles o acompañarlos, eso es lo que les va a dar la posibilidad de querer volver. Ser abiertos en eso es súper importante como empresa, ¿no? Totalmente, totalmente. Y creo que, bueno, acá todo esto es como que nos da ese pantallazo, pero también en algún momento hablaba del orgullo, cuando decía de desarrollar el propósito, el impacto, el orgullo. Y el orgullo hoy por hoy vos también en algún momento lo mencionaste en cuanto a lo que es la diversidad. Hoy por hoy nosotros desde Bunderman Thompson y obviamente como comunicadores somos formadores de cultura y nuestro rol, te diría que es fundamental para poder empezar a comunicar sin estereotipos, para poder ser amigables con el medio ambiente, para poder incluir a todas las personas, para poder... Hace tiempo atrás también tuve que charlar así ante un gran auditorio y decir, poder empezar a mirar con los ojos más abiertos. Y ese, con los ojos más abiertos, desde Bunderman Thompson nosotros trabajamos en el diseño inclusivo. Pensamos y creemos que el diseño inclusivo es mejor diseño siempre. Pero no solamente porque es lo correcto, que muchas veces decimos que tal vez es lo correcto, sino porque ayudamos también a nuestros clientes para poder impulsar. Y es ahí donde desarrollas este orgullo en estas nuevas generaciones para decir, estoy poniendo un granito de arena. Sí, sí, sí. Justamente dándose de diseño inclusivo, los que me quieran... Esto no es un chivo, pero es por ahí, tiene una utilidad. Posté hace poco, o posté en estos días, no me acuerdo si ya lo posté, porque en LinkedIn un artículo sobre diseño inclusivo de sitios web para discapacitados. Qué importante es incluir a todos en cada una de las acciones que hacemos de comunicación o de inclusión a través de las plataformas que tienen los usuarios para interactuar con nosotros. No realmente incluir a todos, ¿no? Este concepto de retención que mencionabas, creo que tiene que evolucionar. Yo no quiero retener a la persona, sino que en todo caso quiero nutrirla y que después la persona sea libre de tomar sus propias decisiones, ¿no? Cuento una nueva pregunta personal. Yo trabajaba en una consultora y tenía 28 años y se me ocurrió dar la vuelta al mundo. Y entonces anuncié mi trabajo para dar la vuelta al mundo. Y bastante milenial para mí en ese momento. Y mi jefe, perdón, voy a decir un epíteto. Cuando le cuenta a mi jefe le digo, me voy. Le digo, tengo para contarte, ¿qué? ¿Te vas o te casas? Me dice. Le digo, no, me voy. ¡Pah! Pedí a contar el escritorio. Sabía que me ibas a cagar. Perdón, ¿no? Y eso evolucionó mucho el concepto de que no somos dueños del talento, sino que lo tenemos que nutrir y queremos nutrirlos para que se queden con nosotros. En Google creo que nuestro principal atractivo es la cultura que tenemos en Google. Queremos acompañar a las personas en toda su evolución como personas. Por ahí vos entras joven o más grande, pero si sos papá o mamá, bueno, te queremos acompañar con beneficios, con licencias extendidas, con que te quedes tranquila si tenés que estar seis meses por maternidad, que tenés quién te va a cubrir. Mismo también tenés por paternidad, que sepas quién te va a cubrir. Hay un montón de cosas que hemos evolucionado en cuanto a beneficios para que la gente pueda acompañarlas en sus tiempos vitales, ¿no? Que es un poco como sociedad tenemos que evolucionar todos, ¿no? Google, tenemos la suerte de que nuestros fundadores tenían esto muy claro desde el principio y entonces pudimos lanzarlo en Argentina ya hace unos cuantos años, pero hay un montón de compañías y hoy hay mucha más conciencia en el mercado de esto, de que los empleados puedan pasarla bien cuando trabajan. Y en Google lo atractivo no son todos los juguetes que tenemos, también ese ping-pong, que aparte muchas empresas hoy lo tienen, el señor de masajes y todas esas cosas, o los masajes mismos que tenemos, sino justamente esta cultura de entrar a un lugar en el cual en muchas cosas todavía está la página en blanco y queremos que vos resolvas problemas, queremos que nos ayudes a crear juntos con tus colaboradores en Google y sobre todo que tengas este espíritu crítico de proponer, porque Google, si bien somos una empresa ya de 150.000 empleados, tenía 5.000 cuando entré, pero sigue conservando ese espíritu de startup que tenía al principio. Entonces, la realidad es que lo que uno aprende ahora, cuando estás en Google, este cursito de ingreso, por ahí el año siguiente ya no te sirve más y por ahí lo que te queda son estas habilidades de ver sobre los problemas y el siguiente problema que todavía no existe, ¿no? Total. Así que vamos un poco a él y a vos, persona. Ya tenés unos cuantos años ya de experiencia laboral y muchos años en Gunderman, pero eso fue adrede, ¿vos cómo te lo tomaste? Ya pensabas, cuando entraste, eras más joven, dijiste, entré acá y me quedo y mi sueño es estar en una empresa muchos años o fuiste eligiendo año a año, te fuiste enamorando año tras año, fuimos eligiendo cosas, ¿cómo planteaste vos tu carrera y qué podrías compartir con la audiencia? Bueno, lo autorreferencial creo que siempre nos cuesta a todos. Sí. Yo hace 15 años que estoy en Gunderman Thompson, Gunderman al principio, Gunderman Thompson después y es un lugar que elijo, elijo todos los días quedarme, sí, tuve oportunidades de irme, sí, tuve muchas oportunidades de vivirme, pero la realidad es que es una compañía que hoy me acompaña, es una compañía, si se quiere, de todo lo que veníamos hablando antes, puedo decir que tal vez yo soy el ejemplo, pero no yo como Eliana, sino el ejemplo de lo que Gunderman Thompson hizo en mí para poder quedarme, para poder desarrollar ese lugar de anclaje de una compañía en la cual estoy alineada con lo que es su propósito, en el cual los behaviors que tiene la compañía son behaviors que me siento totalmente identificada, obviamente, todo lo que son las personas con las cuales trabajamos todos los días, todos los equipos, todos los compañeros, hoy somos 680 personas, y si se quiere tal vez yendo también un poquito más al autorreferencial, yo me siento como un inmigrante, un inmigrante primero en su momento hablábamos del inmigrante de la publicidad tradicional a lo que es la comunicación digital y luego también al desarrollo de nuevos modelos de negocio, de nuevas capabilities, si se quiere hoy, el equipo con el cual trabaja conmigo, es un equipo totalmente distinto, es un equipo de negocio, es un equipo donde desarrollamos capabilities distintas para poder hacer el desarrollo y el crecimiento de cada uno de nuestros clientes desde la capability per se, y también soy un inmigrante de este modelo que decíamos el 440 a él cada 4 años, hoy cada 4 años. Y creo que en Wunderman tuve la posibilidad de poder desarrollar ese cada 4 años, era poder sentarme con todos, sentarme y decir, quiero hacer esto, vamos, hagámoslo, me encantaría poder meterme en esto, me encantaría que nos metamos en aquello, y siempre tuvimos, siempre fue ese acompañamiento, esas herramientas, esa capacitación, esas ganas de decir, dale, vamos por más, sigamos creciendo, cuando entré hace 15 años éramos 40, hoy somos 680, y ese seguir creciendo, eso que vos decías, agencia creativa de datos y tecnología, hoy está buenísimo pensarlo desde otro lado, pero hay algo que vos dijiste recién que es lo que más me resonó, es más allá de todo esto es divertirnos, es divertirnos en el proceso, es a veces no va a estar bueno en algunas cosas, a veces un cliente no te va a dar la devolución que estás esperando, pero es divertirnos, porque nos encanta un poco lo que hacemos. Nada, el autorreferencial me pone como media nerviosa, entonces te voy a pasar la posta a vos, ¿qué es lo que ves vos? Vos tenés una formación distinta, más de administración. Sí, yo estuve en administración y contador, en los años 90, después hice un MBA, y vengo al palo de la consultoría y fui CFO, yo en Google entré como CFO, y bueno, justamente me parece que pude hacer el salto a la parte comercial, al lado oscuro de la fuerza, justamente porque era en tecnología, yo digo, en esta compañía no hubiera podido hacerlo, pero por la tecnología tenía muchos skills, yo no sabía nada de tecnología, por lo menos de cosas un poco más técnicas, pero lo fui aprendiendo y tenía otros skills que sabía que iban a servir, digamos. Obviamente conocí a la gente y me encanta resolver problemas, entonces pude hacer el salto en el año 2010, si bien tenía un background de consultor que a veces te sirve para problemas, eso ayuda, pero digamos, lo pude hacer, ¿no? Y tengo un amigo ahora hace poco que se había quedado sin trabajo y se puso un año, digamos, de curso de programación y ahora se puso a trabajar en programación y le está yendo a bárbaro, y tiene megas, yo tengo 52, así que siempre, digamos, hoy creo que pensar como muy diferente las carreras, y quiero un poco para ir cerrando, que se puede ser que estamos en tiempo, esto que vos decías mucho de conectar con el propósito, ¿no? Creo que, hoy que está mucho más claro, creo que los trabajos en los que estamos nos tienen que ayudar a ser mejores personas, ¿no? Y siempre pienso, ¿no? Que para mí un día exitoso no es el día en que por ahí cumplí con todo lo que quería hacer, o que cumplí con la cuota, en mi caso, la cuota de negocio, la cuota comercial, o me salió como yo quería ese objetivo que yo iba a lograr, o me estuvo una buena charla con una persona y logré lo que quería, sino es el día en que, aunque me salió todo mal, soy mejor persona a las 6 de la tarde que lo que era a las 9, aunque sea un poquito, y me haya equivocado muchísimo durante el día, ese día puedo decir, ¿sabés qué? Hoy paro y digo, me siento bien porque hice lo que tenía que hacer y crecí como persona, algo aprendí durante el día de hoy. Y creo que las nuevas generaciones quieren justamente eso, ¿no? Quieren estar conectados con eso más profundo y con la trascendencia, ¿no? Que tienen los trabajos porque, queramos o no, los trabajos son escuelas de vida también, o sea, pasamos horas en el trabajo y nos formamos como personas en los trabajos, así que es un poco lo bueno de este nuevo mundo, es que justamente hay mucha más conciencia del balance de vida personal, vía laboral, también hay que ser mucho más flexible para poder manejarlo, ¿sí? No es fácil, era más fácil cuando hacías de 9 a 6, y también mucha más conciencia de la inclusión y la importancia de tener talento diverso, así que me parece que estamos en un nuevo terreno que todavía estamos entre todos para construir juntos. Así que, bueno, creo que estamos en tiempo, ¿no? Estamos en tiempo. Bueno. Bueno, muchas gracias, sí, me encantó estar con vos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Y nos volveremos a encontrar el año que viene para seguir actualizándonos a la velocidad de las ideas. Hasta nuestro próximo evento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!